TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Llegó el momento del sorteo de los mil dólares. ¿Cuántos hay inscritos, señoras y señores? Si usted se inscribió la semana pasada, está inscrito. 50 y pico mil de personas. Preparado, déjale, escoge el ganador. Maestro, vamos a ver. El nombre es Margarita Candelaria. Margarita Candelaria. Te estamos llamando Margarita Candelaria. No llamen a Margarita porque le va a salir ocupado, por favor. Envíenle un mensaje de texto, pero no llame. Ahí está, está sonando. Margarita Candelaria, te estoy llamando. De Manatí. Margarita, Margarita. Margarita. Buenas noches, Margarita. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Sabes quién yo soy? Ajá. Puerto Rico gana. Margarita. Sí, estoy bien. Ok, Margarita, tú tienes las tres claves de Puerto Rico gana de hoy. Sí, las tengo. Ok, Margarita, dime la primera clave. El productor tiene la idea de pintarse el pelo. El productor tiene la idea de pintarse el pelo. Sí, se llevaron los mil pesos. Sí. ¡Aleluya! Tírame el confeti. Tírame el confeti. Eso es, Margarita. Se llevaron los mil dólares de hoy. ¡Sí! Felicidades, Margarita. Gracias. El miércoles sigo con otros mil dólares más. Seguimos regalando. Y ahora nos vamos con Llévate la compra de nuestra buena gente de Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Desinfección profunda con Clorox cuando realmente importa. Confía en Clorox. Clorox líquido. Tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. El producto favorito en tu casa que elimina 99.9% de bacteria y virus. Limpia, desinfecta, desodoriza. Hecho en Puerto Rico. Ave María, vamos con el carrito. Grecien, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿De qué pueblo vienes? San Sebastián. De San Sebastián del Pepino. Muy bien. Vamos a tirarle el carrito. Luis, que está por ahí. ¿Qué tiene Luis en la mano? Echa para acá, Luis. Es un regalo. ¿Es un regalo para mí? ¿Cómo se llama Luis? Tunes Aros. Ve al micrófono, Luis, por favor. Sí, Tunes Aros. En Instagram. ¿Y qué tú vas a hacer como tal? Caricaturas. Caricaturas. En Instagram, dilo nuevamente para que te busquen. Tunes Aros. Déjame ver qué tú tienes ahí. ¿Una caricatura mía? Para ti. ¿A qué cámara le enseñamos? Allá, mírala. A la una. Mírala, enséñala. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Luis, pero qué espectacular. ¡Guau! Gretchen y Luis. Pero qué caricaturas. Dime, Adolfo. Último momento, Alex. ¿Qué pasó? Me llamaron de arriba. ¿Me llamaron de arriba? Sí. ¿De arriba, arriba, arriba? De arriba, top. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué puede decir? Cancela. ¿Qué te dijo Cancela? Hay dos mil dólares el miércoles. Que no hay mil. Lo subió a dos mil. O sea, que el sorteo del miércoles, vamos por los dos mil. Se subió el sorteo. Así estamos, señores y señores, regalando para el pueblo. Luis, Gretchen. Gracias, me encantó. Va para la oficina. Mira, el carrito. ¡Que se lleven el carrito! ¡Eso! ¡Nos vemos! Próximo, Betty. Mira qué hermoso. Gracias por el cariño, Puerto Rico.